Bueno, la educación rural es uno de los temas más importantes de la agenda pública, de la cartera educativa. En la provincia de Corrientes tenemos más del 60% de escuelas en ámbito rural y el gobierno de la provincia viene tratando de incentivar la educación rural desde distintas definiciones de la política educativa. Una de ellas fue justamente la que pudimos vivir aquí en esta escuela, que es la independización de un anexo de una escuela agrotécnica Valentín Mirasoro, aquí de Goya, que tenía anexos en la zona rural como este de Marce de Escocio. Hoy una realidad la independización de este anexo y es una escuela a partir del 2017 totalmente independiente, con una estructura y por supuesto como hemos comprometido públicamente a las autoridades de la escuela para tratar de mejorar la matrícula de la misma y que crezca. Para eso también hemos implementado otras medidas como poder traer medios de transporte colectivos, desde el gobierno de la provincia de Corrientes a las escuelas, no solamente a estas, sino también a las escuelas de familia agrícola, la EFA Anaí y la EFA Yaxacatú. Escuelas que se emplazan en el ámbito rural y como decía el señor gobernador, son escuelas que vienen a cubrir necesidades muy importantes del ámbito rural, donde trabajan justamente en forma conjunta con las familias. Bien, para terminar, ya llegando a fin de año, ¿cuál es el balance que hace desde la cartera que hace poco usted ocupa? Bueno, casi a un año de haber asumido, creo que es un balance muy positivo, estoy muy feliz, en primer lugar, como siempre digo, por haber sido distinguida para cubrir este cargo, con todo el compromiso que he asumido, por haber elegido como vocación de vida la docencia para toda mi vida y haber llevado adelante en distintos lugares mi tarea educativa. Pero además, el balance es muy positivo y realmente muy positivo, no solamente por el trabajo que hemos llevado adelante desde el Ministerio de Educación, sino por el compromiso y la tarea que lleva adelante cada maestro, cada profesor, cada preceptor, cada miembro de la comunidad educativa y cada uno de los alumnos de las escuelas. El Ministerio de Educación es justamente el conjunto de todas las escuelas de la provincia de Corrientes y cuando hablo de escuelas, hablo de una comunidad, y cuando hablo de una comunidad, hablo de familias, hablo de docentes, hablo de directivos, hablo de alumnos, hablo de un grupo de personas innumerables que realmente trabajan comprometidamente por la educación. Y por eso es positivo, porque mientras a veces estamos trabajando desde las oficinas o en actos públicos, en cada escuela y en cada punto de la provincia y en cada aula hay un maestro, un profesor que está enseñando y un alumno que está aprendiendo y una familia que está apoyando esa educación. ¿Cómo no poder dar un balance positivo cuando todos nos hemos comprometido y hemos podido ver con total normalidad el desarrollo del ciclo lectivo?